No puedo ver que se vea, quita mi café que se vea, allá se vea que se vea, y siempre en un labrino, no puedo ver que se vea, y siempre en un labrino, no puedo ver que se vea, y siempre en un labrino, no puedo ver que se vea, y siempre en un labrino, no puedo ver que se vea, y siempre en un labrino, no puedo ver que se vea, y siempre en un labrino, no puedo ver que se vea, y siempre en un labrino, no puedo ver que se vea, y siempre en un labrino, no puedo ver que se vea, y siempre en un labrino, no puedo ver que se vea, Tu panita por mi ciudad, haya llegado este miedo, y si vuelve a abrir, en su no sienta el pensamiento, pensando que no me enoje, por eso en todo el nacimiento, y por eso en todo el nacimiento, y por eso en todo el nacimiento, y por eso en todo el nacimiento. Me cansaron sentidos, toda mi vida, 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 todo el nacimiento, y por eso en 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 Para, 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 para. Te quiero mucho, me lo entro en el teatro. Te quiero mucho con toda intensidad que necesito. Dígame la verdad. Te quiero mucho, y vino sin cesar, que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte, siempre quiero amarte. Te quiero mucho, y vino sin cesar, que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte, siempre quiero amarte.